Más de seis décadas ganando títulos y formando jóvenes en la provincia de San Antonio. Se trata del Club Deportivo Unión Católica, cuna de muchas personas que por años defiende la franja azul de los cruzados del puerto. Historias que se comenzaron a escribir con hombres como José Oregón, quien es uno de sus fundadores del club, y por esto la institución le rindió un almuerzo de camaradería por su gran labor, que hasta ahora sigue dando frutos. Con los estantes llenos de trofeos, ya además consiguieron una cancha de pasto sintético. Trabajo que con este simple homenaje trataron de agradecer. Dale la más cordial y bienvenida a todos estos viejos nuestros que son fundadores, son dirigentes, son gente de la casa. Y tenemos la señora esposa del señor Oregón que le da las cosas que lo acompaña ahora y la acompañaba siempre, sobre todo en la cooperación para el club. Yo me siento totalmente gratulizado con estas personas que están aquí, porque los quiero y quiero que estén con nosotros. Todo un orgullo para los cruzados que pueden agradecer en vida a uno de sus fundadores. La gran labor que más hinchas de la institución han sabido llevarla por los años en las distintas canchas de la comuna y de la provincia en general. Está bien avanzado, ni nosotros lo imaginábamos que íbamos a llegar a como está. Todo bonito, grande, nuevos dirigentes porque todos van pasando y cada uno en su época hace lo que puede en el club. Para mí es una alegría verlo tan grande y reencontrarme con mis socios, jugadores, amigos, todos. Somos una familia. Además de fundar el club, por más de una década vistieron la camiseta del equipo de La Franja, defendiendo los colores de la institución en la Asociación de San Antonio en los años 50 y 60, lo que su señora agradeció por el homenaje realizado en la sede del equipo de Barrancas. Un cariño muy especial por el club, imagínese si él es el fundador, uno de los fundadores del club entonces. Yo lo conocí en el club, así que para mí imagínese, es algo bonito, un recuerdo bonito. Sí, porque estábamos pololeando y ahí lo conocí yo cuando pasé. No la había visto nunca y pasaba todos los domingos por mi casa, porque venía al club y ahí lo conocimos. Muchas generaciones que desde pequeños han crecido junto al cuadro cruzado, peleando torneos y haciendo cada día más grande la historia que con hombres como José Obregón pudo ser posible.